Hola buenas, bienvenidos al canal y en el caso de hoy enseñaré donde comprar máscaras en GTA V Online Bueno, para comprar máscaras lo primero que tenemos que hacer es simplemente venir a esta localización de aquí Justamente donde tengo marcado en pantalla Yo estoy prácticamente ya al lado, voy a deseleccionar y aquí vemos lo que es una máscara Vale, pues una vez que estemos aquí en esta localización, que yo en este caso estoy al lado De hecho voy a dejar el coche ya por aquí Y bueno, voy a dejar el coche ya por aquí porque básicamente estoy al lado, no porque me gusta andar Sí, andar me gusta, lo que pasa es que, no sé, hay que hacer un poco de deporte Así que vamos a ir andando Vale, ya estamos prácticamente al lado Y aquí justamente es donde es la tienda de mascarillas, o sea de mascarillas, de máscaras Y aquí para comprar una simplemente pues hacemos clic derecho y ya pues nos ponemos la máscara que queramos En este caso de animales, de gafas, de lo que queramos Así que, perdón un momento Vale, de payaso también Aunque mi personaje ya es un poco payaso, pero bueno Y así simplemente se compra la máscara Yo en este caso no voy a comprar ninguna máscara porque vale muy cara y yo tengo ahora mismo poco dinero Ya que acabo de comenzar una nueva partida Esta vez lo estoy jugando en PC Y esto es una nueva partida y obviamente no tengo el mismo dinero que tengo por ejemplo en Playstation 4 O Xbox One Que es una partida donde ya la tengo más avanzada Lo que es el online Y bueno chavales, espero que hayáis disfrutado con el vídeo Y si es así, suscribirse a mi canal Y también me gustaría decir una cosa Una cosa Y es que me he creado un Instagram totalmente nuevo Y será el primer Instagram que tenga aquí dedicado a Youtube Obviamente el Instagram será mío Pero ahí haré algunas cosillas sobre Youtube y eso Así que dejaré el Instagram aquí en la descripción del canal Y espero que me sigáis Porque cuando más seguidores seamos Pues voy a hacer sorteo, voy a hacer de todo Así que nada Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima Adiós